Presidenta del Congreso, querida Ana, queridos ministros, consejeros, altos cargos, familiares, amigos, a todos, muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí hoy acompañándonos en un momento que es un momento especialmente importante en la vida de todo ministerio, porque es un momento en el que se inicia una nueva etapa y, además, una etapa que iniciamos con enorme ilusión y, desde luego, también con muchísimas y grandes ambiciones. Para mí este es un momento muy importante y lo es porque me permite dos cosas. Me permite agradecer y me permite tender la mano, volver a tender la mano. Bueno, yo quiero que, dentro de lo que es agradecer, mi primer agradecimiento sea para el presidente del Gobierno por volverme a encomendar el dirigir este ministerio, importantísimo ministerio, que para mí es mi casa y también refleja mi vocación de servicio a nuestro país. Yo trabajaré para estar a la altura de las ambiciones que este Gobierno tiene para España, ambiciones que son muchas. Yo quiero dar las gracias a todos los que trabajáis en este ministerio, a todos. Gracias de corazón, porque gracias a vuestro trabajo hemos podido llegar a donde estamos. Gracias a esta maquinaria tan bien engrasada, que es el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Esta maquinaria que formamos, que yo siempre defino como un reloj, donde en su maquinaria hay piezas más grandes, piezas más pequeñas, pero todas son exactamente igual importantes para que se funcione con precisión, para que se funcione a la perfección. A todos, muchísimas gracias por el trabajo hecho. Cuando empezamos la pasada legislatura, empezábamos con mucho miedo a lo que iba a ser la política agrícola común en España. Gran preocupación en todo el sector, los agricultores y ganaderos. Se planteaban, si habría PAC más allá del año 2013, se planteaban de cuánto iba a ser el recorte. Y hoy tenemos tranquilidad de política agrícola común hasta el año 2020. Cuando empezamos, empezamos con dos almacenamientos del aceite de oliva, retirando aceite de oliva del mercado, porque no éramos capaces de comercializarlo. Hoy España supera a Italia en exportaciones de aceite de oliva en Estados Unidos, el gran mercado por todos deseados. Empezamos con un aviso muy serio de la comisión a nuestro sector pesquero, por cómo se estaban haciendo las cosas. Cinco años después, España es ejemplo de pesca responsable, es ejemplo de pesca sostenible. Y además, tenemos más cuotas, más posibilidades de pesca, más rentabilidad para los pescadores españoles. Empezamos con un aviso de la Comisión Europea que España no iba a cumplir con Kioto. Hoy España cumplió con Kioto, pero además sabemos que cumpliremos con el segundo periodo del segundo compromiso internacional en materia de cambio climático, lo que se llama Kioto II. Y tenemos una política importante de lucha de cambio climático y estamos preparándonos para estar a la cabeza de la lucha contra el cambio climático a nivel mundial. Empezamos con expedientes sancionadores por parte de la Comisión Europea en materia de agua. Y hoy tenemos todos los planes hidrológicos de Cuenca. Hoy tenemos caudales ecológicos definidos en todos los ríos. Hoy tenemos reservas fluviales. Hoy tenemos definidas las necesidades y los recursos que necesitamos acometer para garantizar el uso del agua en todo el territorio. Y estos son solamente algunos de los muchísimos ejemplos de todo lo que hemos trabajado a lo largo de estos cuatro o cinco años, de todo lo que hemos logrado. Así que yo quiero dar las gracias a todos, en especial a los altos cargos del ministerio, a todos. Gracias por vuestro trabajo, por vuestra dedicación, por vuestro servicio a la construcción de España. Creo muy sinceramente que todos los funcionarios de esta casa, todos y cada uno, deben de sentirse o debéis sentiros tremendamente orgullosos por el trabajo que juntos hemos realizado en este tiempo. Todo lo que se ha logrado se debe a vuestro trabajo. Y sé que cuento con vuestra vocación, con vuestra dedicación, con vuestra profesionalidad, de la que yo aprendo cada día para seguir llegando cada día un poco más lejos. Quiero también dar las gracias al sector, a todos los interlocutores del ministerio, muchos de los cuales nos acompañáis aquí, estáis en vuestra casa. Gracias por sentir esta casa como propia, porque lo es. Gracias por vuestro trabajo, gracias por vuestra disposición de estos años. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho juntos, compartiendo análisis, compartiendo diagnósticos, compartiendo preocupaciones, compartiendo propuestas, soluciones. Juntos lo hemos acometido y así seguirá siendo en el futuro. Yo dije en mi primera toma de posesión como ministra que, como había dicho y como abrió en su momento Miguel Arias Cañete, las puertas de esta casa de par en par, pues estas puertas siguen abiertas y cabe todavía un poco más. Para avanzar juntos, porque yo estoy convencida que esta es la manera de llegar antes y de llegar más lejos, de cumplir con todas las ambiciones que todos tenemos para nuestro país. Quiero también dar las gracias a la prensa, porque la prensa, los medios de comunicación, hacen llegar a los ciudadanos cada día las cuestiones importantes que acontecen en materia alimentaria y también en materia medioambiental. Y quiero, por supuesto, dar las gracias a mi familia por acompañarme hoy y siempre. Gracias por su generosidad, por vuestra generosidad y por vuestra paciencia. En esta legislatura, que, bueno, desde el punto de vista del Gobierno ahora arranca, tenemos muchísimos retos y estos retos yo los afronto con muchísima ilusión y también con enorme sentido de la responsabilidad, sabiendo la importancia que para España tienen. Yo voy a mencionar algunos de ellos, aunque yo, por supuesto, quiero decir también que compareceré lo antes posible en sede parlamentaria para exponer las grandes líneas de actuación. Hoy se inicia en Marrakech la COP22 y se inicia para avanzar en el reto medioambiental más importante que tiene la humanidad, que es la lucha contra el cambio climático. Estar a la cabeza en la lucha contra el cambio climático, transformar la economía española hacia una economía baja en carbono, será sin ninguna duda una política esencial de este ministerio, como lo es el reto de trabajar para llegar a alcanzar un gran pacto nacional del agua que derive en la mejor gestión posible de este importantísimo recurso en nuestro país. avanzar en economía circular, avanzar en la protección de nuestro rico patrimonio natural y algo que para mí es especialmente importante, que es que el conjunto de la sociedad española, que todos y cada uno de los ciudadanos se sientan partícipes y responsables del medioambiente español. El medioambiente es de todos, todos debemos sentirnos implicados en su preservación, en su protección y, por supuesto, también en su mejora. Tendremos que abordar la revisión a medio plazo del marco financiero plurianual de la Unión Europea, del presupuesto comunitario y, bueno, pues pelear por qué sigan protegidas las políticas que nosotros damos tanta importancia a nivel de Gobierno, y me refiero fundamentalmente a la política agrícola común. Además, esta legislatura se iniciará el proceso de definición de la futura política agrícola común. Y en este proceso, en esta revisión de la política agrícola común, también el cambio climático estará presente y tendremos que definir entre todos cuál es la PAC, el modelo que mejor se ajuste a las necesidades de nuestro sector agrario, de nuestro sector alimentario. Tenemos que seguir mejorando la competitividad del sector alimentario español. En estos años ha mejorado de manera muy importante una manera de medir la competitividad del sector agroalimentario español, del sector alimentario español, es medir nuestra presencia en el mundo. En cuanto nosotros llegamos al Ministerio, en el año 2011, en el año 2012, España exportaba por valor de 31.000 millones de euros. Las últimas cifras nos dan unas exportaciones de 45.500 millones de euros. Cada año de estos últimos años aumenta la presencia del sector alimentario español en el mundo, porque somos más competitivos, pero queremos y ambicionamos que esta presencia sea mayor, que aprovechemos todas las oportunidades que los acuerdos comerciales, que el mercado global da para este importantísimo sector español. No hemos parado de crecer. Como digo, es un indicativo de que en España estamos haciendo las cosas bien, pero tenemos que seguir desarrollando todas las herramientas que ya trabajamos en la legislatura pasada para mejorar la competitividad del sector alimentario español, la cadena alimentaria, la vertebración, la organización, la ordenación de los distintos sectores, la innovación y la internacionalización, porque el objetivo último es mejorar la renta agraria, es mejorar los beneficios de la industria, es que este importantísimo sector siga siendo muy importante en el Producto Interior Bruto de España, que siga creando más riqueza, más riqueza en el medio rural, más oportunidades para los que ya allí habitan, teniendo especial consideración, especialmente presentes a los jóvenes y a las mujeres, y que esta riqueza y esta presencia de nuestro sector en el mundo se traduzca en más empleo, que es uno de los grandísimos objetivos que este Gobierno tiene para España. Y, por supuesto, incrementar también nuestras posibilidades de pesca y mejorar la rentabilidad de esta actividad, cuidar de los recursos pesqueros, hacer una actividad sostenible y responsable, porque con ello estaremos cuidando el medio de vida de nuestros pescadores, no solo del presente, también estaremos cuidando su futuro. En definitiva, el trabajo que tenemos por delante es un trabajo enorme, porque, insisto, enormes son nuestras ambiciones para España, para la sociedad española. Pero yo sé que no voy a llevar la carga sola. Estoy segura de contar con el apoyo de toda esta casa, de los interlocutores económicos, de los interlocutores sociales, de los grupos parlamentarios, de las comunidades autónomas, porque en la defensa de nuestro sector agrario, de nuestro sector pesquero, de nuestro medio ambiente, son muchas las cosas que nos unen. Y quiero que tengáis la certeza de que todos contáis también con mi apoyo, con mi compromiso. Yo estoy aquí para poner todo de mi parte, estoy aquí para poner lo mejor de mí misma y, por supuesto, de este gran equipo que somos el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Entre todos construimos España, todos somos necesarios para lograr lo mejor en el futuro. Debemos trabajar y ambicionar para lograr lo mejor para este gran país, que es España. Y, desde luego, el sector alimentario y el medio ambiente son parte esencial de ello. Con tesón, con trabajo, con diálogo, con ambición, seremos capaces de alcanzar todas las metas que nos propongamos. Y yo quiero que estas metas sean ambiciosas. Yo termino dando de nuevo las gracias, termino tendiendo de nuevo mi mano, con el convencimiento de que un cargo de responsabilidad, de enorme responsabilidad, como lo es ser ministro del Reino de España, el único rédito que uno puede y debe esperar es precisamente este, el de la responsabilidad y la trascendencia de las decisiones que entre todos vayamos configurando. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.